que tal rockers como están bienvenidos a black to rock donde el día de hoy les tenemos un poco de información acerca de algunos de los grupos y artistas que estarán presentes en otro de los festivales que ya están próximos a realizarse para ir terminando bastante bien el año les estoy hablando nada más y nada menos que del tecate bajío a realizarse en el autódromo de león este 4 de diciembre así que ya vayanse preparando para disfrutar de buenas bandas como molotov directamente desde la ciudad de méxico y con toda la explosividad que los caracterice y con la experiencia de 25 años ininterrumpidos de rock a lo largo de su carrera son pieza clave de la historia del rock en español los siempre polémicos tito mickey randy y paco reventarán el escenario del tecate bajío el 4 de diciembre lazo desafiando los paradigmas de su generación conectando profundamente con su audiencia y sobre su base de pop urbano su voz viaja hasta la más enérgica alegría el lanzamiento de cuatro estaciones marcó un paso importante en su carrera y llegará desde venezuela con sus cuatro eps al autódromo de león buena el puertorriqueño que también buscará conquistar al público de león el próximo 4 de diciembre estarán presente dentro de este festival miami horror despliega melodías etéreas extraídas de paisajes nocturnos y acompañados por despuntes fungi electrónicos y un pop luminoso continúa en su evolución y transformación de la que serán testigos en el tecate bajío con todo el sonido fresco y revolucionado que trae consigo los mesoneros desde caracas venezuela han recorrido durante los últimos 10 años los escenarios más importantes en américa latina con un sonido fresco de rock pop que evoca un corte clásico mezcla perfectamente fusionada y producida que los ha convertido en en un referente de la música en español y prueba de ello son sus seis nominaciones al latín grammy javier blake una de las figuras más queridas del rock mexicano decidió comenzar su carrera solista en 2020 en paralelo a su trabajo con división minúscula y con más de 20 años de carrera está ansioso por presentar en vivo su álbum debut en el que no sólo regresa con sus influencias personales sino que busca llevar a sus fans a lugares completamente nuevos dice rap experto en el trap música electrónica y rap el día y productor argentino marcó un hito en su carrera en el 2020 al convertirse en el artista más escuchado en su país logrando colocarse en el gusto del público a nivel global y mostró un excelente panorama del género urbano en la actualidad bruces la tijuanense que fue descubierta por gran parte del público a través de tiktok y que ahora la acompaña respaldándola bastante bien pues su sencillo dueles también llegó al puesto número 5 más virales de la plataforma se perfila como una de las promesas más sólidas de la escena actual mexicana canción tras canción kevin carl originario de chihuahua es un joven músico y compositor que a sus 21 años de edad se ha posicionado en el gusto de un público que suma cientos de millones de reproducciones en las diversas plataformas llenando todos los foros de la república en donde se ha presentado y seguro que tecate bajío no será la excepción por otro lado las risas no faltarán con la presentación de lalo elisa raras alexa suar ricardo farri fran jevia e isabel fernández en la casa comedy y continuando con la música mon laferte también estará presente esta intérprete chilena que ha creado un sello personal de pop latino combinando sonidos del hindi y el rock con tradiciones del blues bolero música ranchera y música popular latinoamericana con su inconfundible voz y sentimiento que la ha llevado a recorrer el mundo ganándose millones de corazones de todas las edades elegante de origen argentino y con una inclinación por la cumbia y el reggaetón también estará presente con su propio género musical la llamada cumbia 420 para silberio su majestad imperial es el máximo exponente de la brutalidad musical que con su extrovertido espectáculo mezclado con excesos palabras altisonantes y obscenidades ha conquistado europa y eeuu y por supuesto que será presente en el tecate bajío 2021 argentina y con una historia que se remonta a 1997 los caligaris han creado un lazo inquebrantable con nuestro país y en sus conciertos nos han dejado saborear toda esa alegría que los caracteriza por los performance circenses haciéndose de cientos de miles de seguidores a lo largo de sus más de 20 años de historia han lanzado 10 álbumes de estudio obteniendo en 2017 el premio gardel por su álbum circología y todo volvió a comenzar es el nombre de la gira con la que estarán presentes en el tecate bajío de león así que si ustedes andan cerca de león guanajuato láncense este 4 de diciembre a disfrutar del tecate bajío 2021 que los accesos ya son pocos realmente y andan a partir de los 9 20 hasta los 2 mil pesos así que prácticamente no es nada para todo lo que van a poder disfrutar para mayor información sigan las redes sociales de tecate bajío o visiten www.tecatebajío.com por otro lado les recuerdo y por si aún no lo saben ya están programadas las bandas y artistas por día para el vive latino 2022 pero de ello les estaremos platicando más adelante y mientras ese momento llega busquen sus accesos a través de ticket master que todo parece indicar que están volando y seguro estoy no querrán perderse del regreso de este gran festival en la zona centro de nuestro país luego de un largo tiempo encerrados por lo tanto visita en www.vivelatino.com.mx y consulten toda la información que también por aquí en black to rock se las estaremos dando a conocer de manera más práctica no dejen de seguirnos en redes sociales que ya les iremos compartiendo mucha más información por ahora pasen a de lo mejor que esto ha sido todo por aquí en black to rock